La variedad 100% Chardonnay. La región Tupungato, Mendoza, Argentina. ¿Que por qué lo hemos seleccionado como el vino de la semana? Porque es una reciente incorporación de alimentos Fusari que realmente trae algo diferente y de gran, gran estilo y clase de lo que es la nueva viticultura en Mendoza, alejada de la parte Luján de Cuyo, que tal vez es la que mejor conocemos porque es la más productora por un lado y la más internacional. En el Valle de Tupungato hay cosas muy, muy interesantes. Entonces sin más te presento a nuestra selección para el vino de la semana de Andeluna Cellars. Este es altitud 1300 metros. Voy a abrirlo el Chardonnay 2011 en este caso. Algo interesante sobre Andeluna es el origen de la bodega. Se trata del proyecto personal del señor Worley. Seguramente lo asociarán, creo yo, y si no pues se los cuento, con lo que es la compañía de snacks Fritoley. Luego pasa a ser directivo de Pepsi Cola. Entonces el señor Worley llega a Mendoza con un buen capital para buscar viñedos de alta calidad y crear una bodega que por un lado tiene una línea boutique que próximamente estaremos escorchando. Muy interesante que son los pasionados, pero también líneas como este altitud 1300 metros que se trata de una de las entradas que está allí. Y claro, hay un tema acá que cuando hablamos de vino de entrada en Andeluna no estamos hablando del típico varietal, vamos a irlo sirviendo y conversamos un poquito del tema de que se trata de un vino con 12 meses de añejamiento en roble y como la mayoría de ustedes saben, el roble le va muy muy bien a Chardonnay siempre y cuando no sobrepase lo que es la fruta, la honestidad, el carácter directo de la fruta. Entonces Worley llega a la Argentina, crea su bodega, tiene estos grandes vinos por un lado los pasionados, por otro lado los altitud, por supuesto que hay Malvé la bandera de Argentina hacia el mundo, pero también Chardonnay y Cabernet Franc que es una de las grandes historias del vino argentino en los últimos años. La variedad Cabernet Franc. Ya tenemos en Copa nuestro Altitud de Bodegas Andeluna. Vamos a ver el color, aquí tiene un bonito, bonito dorado, bonito dorado y por cierto deja mancha en la copa, es un vino de casi 15 grados de alcohol interesante muchas veces ese carácter que puede sacarse de la uva Chardonnay. Entonces allí está muy muy bonito el dorado, brillante todavía a pesar de los 12 meses de crianza en barrica y adicionalmente los que es un vino cosecha del año 2011. Vamos a percibir en nariz lo que tenemos con nuestro vino de la semana recién llegado a Venezuela. Este es Altitud de 1300 metros Andeluna Cellars de Alimento Fusari. Esas notas sabrosas de cambur maduro, de piña madura también, algo de miel. Pero el carácter frutal está allí al fondo, al fondo se le empieza a sentir un poquito de la vainilla propia de la crianza en barrica, como decimos, un vino digamos de lujo para esta categoría, 12 meses de crianza. La guía agitados y le sale muy muy bien, no lo estoy sirviendo tan frío, pero esto mismo a pesar de que el alcohol es alto no es buena idea servirlo tan frío para que puedas disfrutar digamos lo complejo que es el incluso desde la nariz. Entonces sin más salud y vamos a probar lo que tenemos en copa, este es el Chardonnay Altitud 1300 sobre 1300 metros sobre el nivel del mar Andeluna Cellars. Lo primero que notamos es la sabrosa densidad que tiene, es un vino con cuerpo, un vino tremendo en la boca. Por una parte tiene alguna de esas notas de fruta, el cambur, tanto el cambur maduro como el cambur deshidratado, pero también tiene ciertas notas cítricas que van más hacia digamos la piña, hacia la toronja, pero allí presente no es tan punzante, pero está allí armándote toda la base. Luego ese cuerpo del vino y ese agradable largo final si te mantiene un dejo de vainilla que te recuerda como decíamos el paso por madera. Algunas pequeñas notas ahumadas también allí. ¿Qué podemos hacer con este vino? Este es el tipo de vino perfecto para cuando haces frutos del mar con salsa de crema, con salsa de mantequilla, va muy muy bien. Si bien es un vino que como a la gente le gusta hacer con los blancos, se podría tomar como un aperitivo, no te lo recomiendo, más bien haz un menú que este es un vino que aguanta, un vino noble. De todas las carnes blancas, como decíamos mucha salsa con base en crema y mantequilla, buena opción. Al momento del postre y si sírvelo un poquito más frío, sírvelo con pais, sírvelo con hojaldres, muy buena combinación. Este vino se encuentra en un rango digamos bajo medio de la nueva escala de precios y se está empezando a distribuir. Entonces, porque me permite disfrutar de esta nueva inclusión del portafolio de alimentos fusarios Andeluna Cellar y esperando que ya vienen, los vamos a escuchar porque son grandes experiencias los pasionados de Andeluna. Sin lugar a dudas, nuestra selección para el vino de la semana es el Chardonnay Altitude de Andeluna Cellar. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.